en este caso, ¿no? Sí, la política que se toca con el mundo del espectáculo porque algunos dicen a esta hora a Brandoni se le confundieron los papeles porque como que se centró más en la mirada política que en la actoral, bueno es un debate que habría que dar lo cierto es que Luis Brandoni le dio una nota al Sol de Mendoza y allí opinó sobre la poca relevancia que le dan en la película Argentina en 1985 a la figura de Alfonsín y ahí lo cuestiona a su amigo amigo y compañero Ricardo Darín de hecho, estaba repasando un poco la última película que hicieron juntos si mal no recuerdo, es La Odisea de los Giles del 2019, de Borenstein, Peliculón y bueno, Brandoni que se pone en su postura más política como parte del PRO para decir dónde está la figura de Alfonsín, si Alfonsín no hubiera estado, no hubiéramos tenido la CONADEP y el juicio de la Junta no se hubiera hecho y demás hay que ver ahora si responde Darín o no Sí, un par de cosas por lo que dije al principio que me hicieron un apunte interesante yo creo que personalmente que tiene razón Brandoni en la crítica que le hace a la película creo que lo ningunean a Alfonsín y que es injusto ese ninguneo parece el final de la cosa la CONADEP perdón, pero hay dos cuestiones no solo el ninguneo porque las leí atentamente las declaraciones de Brandoni y que me parece en esto sí coincido con lo que plantea la película la película ningunea a Alfonsín ningunea a la CONADEP pero exalta al peronismo exalta el rol del peronismo lo pone a Luder como un testigo clave en el juicio, cosa que es una falsedad histórica no es que sea una verdad el peronismo en aquel momento había hecho campaña con Luder en la cabeza pidiendo la amnistía y no quiso formar parte de la CONADEP Alfonsín gana la elección denunciando un pacto sindical militar con el sindicalismo peronista y Lorenzo Miguel y todo a la cabeza es cierto comparto totalmente la crítica que hace Brandoni me parece injusta la película en ese terreno y después dije que Darín es actor pero ahí me recuerdan que Darín participó como productor de esa película y visó el guion también sí, sí, sí no fue solamente actor nosotros hicimos fueron productores también de la película sí, yo creo que parte de un recorrer el libro es de Santiago Mitre pero yo pensé que Darín era significativamente más joven que Brandoni no lo es y Brandoni tiene 83 claro pero no es una cuestión de edad porque tiene 66 Darín, ¿verdad? o sea que Darín vivió todo ese proceso de apertura democrática claramente 25 años tenía claro o sea lo vivió perfectamente bien de manera que no lo puedo defender por ese lado porque digo bueno evidentemente sí, fue parte de ese si vos que visó el guion este sí, eso yo no me acordaba pero sí está en los créditos figuras incluso ahora menos temporáneo como productor ya tiene varios meses ahora dejando de hilar fino la verdad que para mucha gente sobre todo que fue al cine los sub 40 la película es como que abre un poco la cabeza me parece sí, pero tiene tiene un enfoque histórico que lo comentamos acá lo hemos discutido acá y en otros lados erróneo erróneo tiene un enfoque histórico con muchas distorsiones y muy sesgado muy sesgado en favor del peronismo y en detrimento del radicalismo cuando la historia al menos en ese momento después pudieron haber ocurrido otra vez coincido con Lauren que es como un poco digamos agarrado de los pelos en el sentido de que digamos la película ya está ya fue candidata a los Oscars ya no ganó o sea bueno eso tiene que ver con todo no es para tratar de traidor se lo preguntaron ahora y él lo dijo ahora o no sé si habrá peleado en el medio con Darín por alguna otra cosa qué sé yo pero ojo Darín es nuestro actor más emblemático el más popular que está en una película y todo el mundo va a ver esa vamos a ver esa película y demás los méritos de Darín son sobrados no tiene sentido pero también se puede equivocar sí también se puede equivocar con esa mirada también ¿cómo es la frase que le dijo para Antonio es que la mirada es injusta algo es como no puedo creer que fuiste parte de esa canallada a de esa canallada esa cosa sí la expresión canallada queda un poquito grande pero está claro que en esa película tiene una serie de errores históricos de errores muy bien el señor Agustín Burgui